desde la república salvadoreña mire que aparatito bien se asusto yo más o menos mire para allá todos los que hay por acá bien ordenaditos ahí caminen bien y usted y usted cómo se llama la niña jeje la corbata mira para allá de la joroja tanto dios de una patada aquí con el hermano giovanni arrieta cuánto puede calabar a dios desde la república salvadoreña con todos los powers tierra de avivamiento que fácil es decir cuanto te amo tanto que fácil es decir cuánto te quiero que fácil es decir yo amo a cristo si al rato yo lo niego con mi hermano es fácil decir yo voy al cielo es fácil es decir pago mi deuda es fácil es decir yo amo a cristo si al rato yo lo niego con mi hermano ahí estamos en victoria con todos los power aquí desde el salvador que bendición hermano así que adelante y para el cielo saludando a la gente linda de canal del pastor ricardo pacheco y también el canal de radio tv canal 21 vamos con el hermano giovanni arrieta aquí adorador ya casi entrando el pastorado el cielo vamos rumbo ya al aeropuerto después de una bendición acá en el salvador hermano mire andamos vacío no hay más nadie le voy a enseñar para que usted vea hermano dios los bendiga a todos está la jipeta encendida no cabe más nadie así que dios los bendiga